Un, dos, tres, va Puedes ver que en tu interior La frialdad de este encuentro terminó Y quieres ser feliz como un ave al viento En tu corazón sonriéndonos No puedes verme bien sin un rencor Transpirar, recordar, después del dolor Me olvidarás, no lo dudes, te aliviará Y quieres ser feliz como un ave al viento En tu corazón sonriéndonos No puedes verme bien sin un rencor Quieres ser feliz con pensar al viento En tu corazón sonriéndonos No puedes verme bien Si abres los ojos No puedes verme bien sin un rencor Transpirar, recordar, después del dolor Te olvidarás, no lo dudes, te aliviará Y quieres ser feliz como un ave al viento Y quieres ser feliz como un ave al viento En tu corazón sonriéndonos No puedes verme bien sin un rencor No puedes verme bien sin un rencor Y quieres ser feliz como un ave al viento Siente como antie, siéntete sola al verme ¿Cómo puedo ser perfecto? Solo espero que hoy me entiendas Pobre corazón abierto en mi interior Destruyéndonos No puedes verme bien sin un rencor 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 No puedes verme bien sin un rencor